Estamos de regreso aquí en Contexto, en la octava, este pasado 25 de mayo, quien fuera diputado, senador, candidato a la presidencia de México, Diego Fernández de Ceballos, presentó la denuncia formal de hechos ante la Fiscalía General de la República por las recientes imputaciones que le hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y saludo precisamente a Diego Fernández de Ceballos y te agradezco, Diego, que hayas aceptado la invitación para charlar un rato por aquí sobre estos temas. Siempre a tus órdenes, Rubén. Diego, ¿qué esperas de esta demanda que has presentado en la Fiscalía? Gente incluso que hoy tengo un programa en YouTube, le decía, voy a tener a Diego Fernández, ¿qué le quieren preguntarme? Decían, pregúntale si verdaderamente cree que la demanda va a proceder. No lo sé. Lo que sí sé es que yo utilicé el camino legal después de una imputación muy grave que me hizo el presidente de la República, utilizando los recursos del Estado desde Palacio Nacional y que yo considero que la Fiscalía General de la República debe investigar esos hechos para determinar si hay delito que perseguir o simplemente se trata de una difamación de Andrés Manuel López Obrador. ¿Implicaría esta denuncia que tú haces una prueba de fuego para la Fiscalía y demostrar que es una Fiscalía independiente? Mira, yo no quiero sobredimensionar lo que yo estoy haciendo. La Fiscalía General de la República tiene muchos desafíos, tiene muchas debilidades que vienen de lejos y yo no quiero establecer como algo prioritario frente a la vida de la nación lo que yo he denunciado. Simplemente digo que como hombre y como ciudadano no soy capaz de pisar a un ser humano, pero tampoco soy capaz de dejarme pisar, mucho menos del presidente de México. Diego, llevas mucho tiempo ya en la política y vinculado a través de tu profesión a la política. Noto yo en la audiencia, por lo menos en las redes sociales, de un sector de la población mexicana que te ven como un hombre que funcionaste muy pegado a Carlos Salinas de Gortari y mucha gente tiene un profundo desprecio por Carlos Salinas de Gortari. Yo te quiero preguntar esta noche, ¿qué diferencias ves de aquel gobierno de Salinas de Gortari con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto al rumbo de país? En primer lugar, están en su derecho estos que piensan así, de pensar como les venga en gana. Yo lo que te puedo decir que soy un hombre que en mi vida política he defendido siempre mis convicciones. He estado en una sola trinchera, jamás he andado de saltimbanqui de un lado para el otro. No soy un ocasionado, soy un hombre de ideales, de valores que los he sostenido frente a todos los gobiernos, inclusive cuando he tenido diferencias con los de Acción Nacional. Por supuesto que tuve necesariamente en relación con mi trabajo una vinculación con el gobierno de Salinas de Gortari. Pero hay que destacar, Rubén, que muchas de las iniciativas que se aprobaron en aquel gobierno eran precisamente iniciativas de Acción Nacional. Por ejemplo, en materia agraria. Y hay un caso concreto que no se conoce muy bien, pero que puede ser significativo. Si hoy un ejidatario puede tener en su ejido la misma superficie que tenga cualquier pequeño propietario y no reducirlo solo a seis u ocho hectáreas, si hoy puede tener cien hectáreas de riego, ese ejidatario fue una iniciativa, fue una ley que logró Acción Nacional. Si hoy un ejidatario puede heredar a un hijo recién nacido, menor de edad, son iniciativas de Acción Nacional que se aprobaron en aquel tiempo. Si hoy hay una relación diferente y un reconocimiento a las iglesias, fueron iniciativas de Acción Nacional. Y así te podría saturar en tu programa de muchos cambios que se lograron en el tiempo de Salinas y que nosotros las apoyamos. ¿Cuál es la diferencia? De hecho, me recuerdo... A ver, perdón. No, adelante, adelante. No te quiero... No te quieren... ¿Cuál es la diferencia? Que aquel gobierno era un gobierno con el que se podía dialogar, coincidir o disentir. Y este gobierno no es así. Tiene necesidad de parias, de los que él llama mascotas, de los que le dan una lealtad a ciegas. Y de esos hombres no soy yo. Fíjate que con lo que dijiste ahorita me hiciste recordar algo que en algún momento me lo dijo Carlos Castillo Peraza, en Paz Descanse. Él me dijo, Rubén, de hecho, sin llegar al poder, llegamos al poder. Porque a raíz de aquella elección en la que se acusó de fraude y en la que tú dijiste que memos esos míticos papeles, etcétera, y que Bartlett era secretario de Gobernación, por cierto. Carlos me aceptó que llegaron al poder por una negociación sin llegar al poder y el que se iba a desgastar era el salinismo. Mira, sí, pero hay que entender qué se refería a Carlos Castillo respecto de que llegamos al poder por una negociación. Yo me permitiría corregir a Carlos. No fue por una negociación. Por cientos o miles de negociaciones que se llevaban de cara a la nación. No eran ocultas. Cuando había una iniciativa del gobierno de Salinas que le proponía acción nacional y yo como líder parlamentario le decía al presidente que eso no transitaba, jamás le dimos un voto en favor por una negociación clandestina. Pero cuando coincidíamos, Rubén, primero no somos idiotas, no estamos locos. Si había una coincidencia con el poder presidencial en turno que había sostenido acción nacional durante toda su vida como partido, no más faltaba que para ser de oposición votáramos en contra de lo que estábamos luchando. Quiere decir que efectivamente, aunque Salinas de Gortari en una elección que desde luego no fue legal, que desde luego no fue justa, que desde luego no fue democrática, porque fue una operación que llevó a la presidencia de la república a Carlos Salinas de Gortari, una elección de estado que como tú bien recuerdas, llevaba adelante como máxima autoridad el secretario de gobernación, convertido en aquel momento como presidente de la Comisión Federal Electoral. Entonces, fue una elección abusiva, fue una elección antidemocrática, pero esos fueron los números que resultaron en aquel tiempo y nosotros no teníamos pruebas concretas de alteraciones en las casillas. Por supuesto que había operado el gobierno de México, por supuesto que había cargado toda la fuerza del poder y todos los recursos el entonces gobierno del PRI. Pero de ahí a que nosotros como oposición nos negáramos a que México avanzara por los ideales, por los principios por la ideología de acción nacional, hubiera sido traicionar al partido y hubiera sido traicionar a México. Diego, yo sé que eres una persona creyente. Te quiero preguntar esta noche aquí en este espacio de cara al público de En Contexto, dado que he vivido 18 años en California y me he pedido percatar de tanto mexicano que ha sido abortado por México y creo que dentro de ese aborto está la terrible corrupción coagulada en las arterias de México. ¿Tienes las manos limpias? ¿No has incurrido en tantos años en un acto de corrupción? Por supuesto que te respondo categóricamente. No. Y sobre todo, desafío a los de adentro de mi partido o los de otros partidos o del que vaya pasando que me pruebe un acto de corrupción. Porque el que acusa de corrupción a otro está obligado a probarlo. Lo que yo no puedo hacer bajo ninguna circunstancia es que alguien me siente en el banquillo de los acusados para demostrar que no he cometido traición a la patria, que no he cometido actos de corrupción, que no he vendido mi conciencia a nadie. El que lo afirme, que lo pruebe, pero yo estarás de acuerdo conmigo que nadie que sea acusado debe de sentarse sin pruebas en el banquillo de los acusados. Diego, cuando eras senador, cobrabas como senador y actuabas al mismo tiempo en tu despacho como abogado. ¿Esto ha sido calificado como un conflicto de intereses? Sí. En primer lugar, yo sí tenía un sueldo, una prerrogativa, un pago mensual que nunca cobré, precisamente para sentirme libre el día que dejara de ser yo senador de la República. No tengo por qué andar haciendo ostentación de ese no cobro. Pero voy a tu pregunta. Mira, curiosamente, contra mí se ha cargado la acusación de que había tráfico de influencias. Lo único que te puedo decir es que la ley no me prohibía, como no prohíbe ahora a un abogado, ser senador o diputado y en su caso litigar. Para que haya tráfico de influencias tiene que haber actos concretos en donde un funcionario público o un abogado efectivamente utilice su relación para pervertir la aplicación de la ley. Y si yo nunca jamás utilicé mi puero, mi condición de diputado o de senador, para ir a amedrentar a un juez, para ofrecerle algún dinero, y si yo ganaba o perdía mis litigios en los juzgados dentro de la ley, conforme a lo que mi conciencia me decía, no tengo nada de qué ocultar. Pero te digo mucho más. Los grandes legisladores que ha tenido México, de los diversos partidos, muchos de ellos fueron profesionistas que ejercían su función de abogados o de ingenieros siendo legisladores. No hay más que revisar la larga lista de diputados, por ejemplo, de Morena, en su caso, en aquel tiempo, del Partido de la Revolución Democrática, como el doctor, el ingeniero Alberto Castillo, que siendo él diputado federal, tenía tratos y contratos por cientos de millones con el gobierno de aquella época, y nadie lo acusó de corrupto. Hay muchos diputados que ahora son funcionarios en Morena, como por ejemplo, el doctor, que se me va el nombre, pero que ahorita lo recuerdo, Bernardo Batis, que hizo una defensa brillante, siendo él diputado federal, de por qué no se le podía prohibir ejercer su función. Y sobre todo te digo algo, me siento orgulloso de haber sido abogado toda mi vida y de seguir siéndolo, porque entre otras cosas no he sido un vividor de la política. Diego, me queda poco tiempo, pero te quiero hacer unas preguntas rapidísimas. ¿Qué opinas de lo que algunos consideramos? No sé si soy muy purista, pero lo veo como una especie de pornografía política, esta connivencia entre el PRI, PAN y PRD de cara a las siguientes elecciones, y que la quieren llevar también antinatura como una alianza legislativa. En mi modo de entender, Rubén, es un concepto equivocado, es una apreciación que no tiene sustento. Y te lo voy a poner de manera tan clara como para que todo el público, independientemente de su nivel intelectual, lo entienda. Si en tu barrio, si en tu colonia, un pelafustán rodeado de sinvergüenzas apedrea las casas de los vecinos, destruye los vidrios, destruye los tejados, los vecinos salen y se juntan contra los pelafustanes, y no le preguntan a qué partido perteneces, ni a qué religión te has incorporado, o qué edad tienes, o cuál es tu vida sexual. Cuando hay un pelafustán en la presidencia de México, rodeado de sinvergüenzas, que atracan todos los días la ley, que no respeta el presidente, su investidura, que no respeta la ley, y que no respeta a los gobernados, pero además, cuando ya se juntaron ellos, Morena, el Verde, el PES, el Peter, el PT, y los que te quieras imaginar, cuando ya ellos hicieron un montón para destruir los derechos de la colonia, los bienes de la colonia, los bienes de la propia comunidad, ni modo que me digas que cada uno de ellos vaya como espadachín solidario para encontrarse a la turbamulta de sinvergüenzas. Por supuesto que no es lo ideal. Oye, Diego, ¿odias a López Obrador? No, de ninguna manera. Voy más. Le deseo lo mejor de lo mejor, y eso implicaría que dejara de destrozar a México. ¿No le reconoces nada bueno a López Obrador? Sí, por supuesto que debe de tener cualidades. ¿Como presidente? Ninguna. Es un rufián que no respeta su investidura. Te repito, tampoco la ley, y no respeta a los ciudadanos. Te doy un solo dato. Nadie puede decir con apego a la verdad que López Obrador se asuma como presidente de todos los mexicanos. Está al frente de una secta que a él le parece suficiente para hacer con México lo que sea. Por eso, a los que no pensamos como él, nos injuria y nos difama todos los días. La última pregunta es, mucha gente me dijo que te preguntara esto es, no, no que me digas quiénes. Si ya sabes quiénes te secuestraron y por qué. Y cuando estaba justamente la cuestión de la dirigencia del Partido Acción Nacional. Sé que se trata de un grupo encabezado por un chileno que hoy está preso. Sé que algunos de mis secuestradores en pleitos entre sí se asesinaron. Sé que este hombre está en la cárcel quejándose de los malos tratos que allí recibe. No sé exactamente cómo vaya su proceso. Solo deseo que este hombre primero logre pagar la cuenta que deba y en todo caso que rectifique su vida. Pero te voy a decir algo más. Desde el preciso momento en que a mí me secuestraron acá por Querétaro, en una propiedad rural que yo tengo, en el preciso momento de mi secuestro, yo perdonaba a mis secuestradores. Por supuesto que me defendí, por supuesto que traté de que no me levantaran, pero una vez sometido por la fuerza a golpes y sangrando, yo decía, tengo que perdonarlos por dos razones. Me lo pide mi religión y me lo demanda mi conciencia de hombre que quiere seguir siendo libre. Y si yo guardo miedos o rencores, sigo atrapado por mis secuestradores. Diego, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y platicar de estos temas. Espero que me des otra oportunidad más adelante. Tenemos un proceso electoral muy conflictivo, asesinatos, muertes, panistas también acusados de fraude. En fin, encuentro esto verdaderamente muy triste, el panorama en mi opinión, pero pues hablamos a futuro, si me lo permites. Cuando tú quieras, Rubén. Y gracias por invitarme a platicar. Adiós. Gracias Diego Fernández de Ceballos.